Ahojte, soy Martín Valient y hoy vamos a hablar de Slovensko. Slovakia está en el centro de Europa y tiene cerca como vecinos Ungaria, Polonia, Ucrania, República Checa y Austria. La nuestra bandera tiene tres colores, que es azul, rojo y blanco y el escudo tiene doble cruz y tres montañas. La nuestra ciudad capital es Bratislava y yo soy de Dubnitzanadvahom, una ciudad pequeña de 26, 7 mil personas y está en el norte oeste de Slovakia. El himno eslovaco se llama Natatrosa Bliska y significa un relámpago sobre Tatra, que es una montaña principal de Slovakia. Que yo a cantar soy el peor en el mundo, te lo juro, soy el peor. Si quieres que te traiga un plato de Slovakia, seguramente son brinzo ve haluski. Es un tipo de queso, brinza y haluski es como un tipo de pasta, como por ejemplo gnocchi, algo similar. Y es muy, muy pesado, bastante pesado. Por eso estamos fuertes. En Slovakia tenemos el día del nombre, que significa que cada día en el calendario tenemos un nombre y cuando es tu nombre lo festejas con tu familia, con tus amigos y, por ejemplo, el mío es 11 de noviembre. La gente de Slovakia es humilde, trabajador y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Cuando yo era más pequeño, siempre admiraba a los mejores que Martin Schertel, el defensa central del Liverpool, del Fenerbahce, que ahora mismo está en Bashekshire. Y en este era uno de los ídolos. Tenía posibilidad de conocerlo en mi primera convocatoria con la Eslováquia, con la primera equipa de selección. Las frases útiles de Slovakia son Si te gusta esquiar, tienes que venir seguramente en Slovakia este invierno. La gente de Slovakia tiene que animar el Mallorca porque estoy yo. Una buena causa. Muy bien, creo que acabaremos el fin.